rozamos ya las 9 y media de la mañana y como cada lunes vamos a hablar de deportes pero vamos a hacerlo de una manera muy diferente Sergio que nos puedes contar porque este vive el deporte arranca nuevo estilo bueno vamos a arrancar con un espacio los lunes y viernes viene ya lo hemos tenido una que otra semana pero los lunes un poco para analizar lo que es toda la jornada durante media hora hasta las 10 de la mañana de 9 y media a 10 pues para ver todo lo que va de fin de semana porque hay que tener en cuenta que tenemos una temporada este curso pues donde hay muchos equipos y muchas disciplinas que se están jugando vamos a decir que la posibilidad de poder alcanzar hitos y logros importantes y lo vamos analizando pues para que todos los oyentes a primera hora de lunes por la mañana pues antes de toda la información no obstante esto ya lo hacías así que lo especial es que bien acompañado pero voy a dejar a esa miel en los labios y arrancamos con vive el deporte vive el deporte y Bueno, pues lo decíamos anteriormente, vamos a intentar utilizar este espacio para hablar del deporte y vamos a hacerlo, ¿no? A partir de ahora todos los lunes hasta las 6 de la mañana con todo lo que hemos tenido de la jornada deportiva. Quizás lo bueno es que siendo un lunes a las 9 de la mañana pues todo está muy fresco, es decir, que vamos a poder tener esas declaraciones y sobre todo poder analizar cómo vayan las cosas. Nosotros no podemos jugar los partidos, no podemos saber cómo van a ir, pero que sí que podemos hacer un comentario deportivo mucho más amplio y no lo voy a hacer solo, sino que lo voy a hacer con mi buen compañero y amigo Roberto Mena, que de esto sabe bastante. Robert, muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? Lo primero, no de deporte el tuyo, ¿eh? Bien, bien, el fin de semana bien. ¿Has currado? Mucho trabajo, mucho partido y pocas alegrías nos hemos llevado este fin de semana. Pocas alegrías, incluso alguna alegría que como que no ha terminado de ser buena, ¿no? Me refiero sobre todo al baloncesto, ¿no? Porque en Rupi la cosa ha ido muy bien, en Balomano nos hemos llevado un bofetón importante, en fútbol, ahora hablaremos de ello, pero para tirar, no sé, puede haber cosas, pueden pasar cosas. Yo creo que van a pasar cosas y está, pues bueno, yo creo que todo el mundo lo tiene que... A estas horas más o menos ya se han enterado, pero vamos. Voy a mirar, vamos a que haya noticias, lo voy mirando. Está el tema galentito en el San Pablo y yo creo que es cuestión de horas, pues que Lolo Encinas deje de ser el entrenador, hubo victoria el otro día, pero de aquella manera y yo creo que incluso la victoria de Cáceres o cómo se consiguió esa victoria de Cáceres fue lo que condenó a Lolo, que yo creo que ya venía cuestionado hace un tiempo y bueno, yo creo que es lo que ha pasado durante toda la temporada, ¿no? Al final no es nada nuevo y el equipo no acaba de funcionar, pese a que yo creo que tiene un equipazo, grandes nombres, pero yo creo que no son grandes nombres, pero como equipo no carbura. Luego lo vamos a hablar porque a esta hora no hay noticia, podría haberla, es más, vosotros en el periódico en Diario de Burgos, desde la sección de deportes, apuntáis a que podría ser Jota, Jota Cuspinera, y el que podría estar un ex de ACB en Zaragoza, el que podría estar ahí en la trena. Hablaremos de ello, largo y tendido, pero sí que me quería ir antes con el fútbol, porque no son, vamos a decir, sí, bueno, está todo como bastante áspero. Ayer el Burgos vuelve a ofrecernos, claro, es que somos muy repetitivos, pero es siempre lo mismo, nos vuelve a ofrecer una primera parte terrible, muy pobre, bueno, el propio vuelo luego lo reconoce, al final regalas la primera parte, claro, el Villarreal se pone 2-0, y al final, pues, tú no tienes pegada suficiente quizás para remontar un 2-0 fuera de casa, y al final tienes ocasiones, tienes oportunidades, marcas el 2-1 en el 84, incluso Curro parece que tiene el 2-2 casi en un tiro cruzado que se le va por poco, pero no te llega, y al final, pues, es un poco lo de siempre, aunque vos lo digas, cuesta mucho ganar fuera, sí, cuesta mucho ganar fuera, el Eibar, por ejemplo, el Eibar que tenía para dar un paso adelante terrible, pierde también ayer en Tenerife, a todos, pero claro, lo que no puedes hacer es regalar, es decir, cuesta, y si encima regalas, y viene el equipo de hacer el partido que hizo en Huesca también, entonces, pues, pues bueno, es un poco la montaña rusa en la que va montado este Burgos esta temporada, ¿no? Probablemente el partido contra el Racing de Santander del próximo domingo, pues volverá a ofrecer, o esperemos que vuelva a ofrecer, esa cara, esa cara mucho más intensa, esa cara mucho más competitiva que la que hemos traído en la primera parte. Burgos que va a cuatro partidos sin ganar, las cosas como son, es un 2 de 12, y de fuera de casa ha sacado 11 puntos solo. Ayer mirando un poco la clasificación, y mirando, al final sigue estando ahí, depende un poco de lo que vaya a hacer el Racing. Bueno, la película está en un partido, está en tres puntos, la posibilidad del playoff. Ahí sí que tenía razón, Bola, de decir, bueno, seguro que hoy nos vamos a ver más lejos del playoff, si se gana el Racing nos veremos un poco más cerca, es que está todo muy, yo creo que muy apretado, y queda mucho, muchísimo, yo creo, ocho jornadas, son muy largas, yo creo, todavía. Está bastante, sí, no sé por qué me ha quedado algún equipo que se va a descolgar, y alguno que va a aparecer por ahí, veremos quién es quién. Robert, vamos a escuchar un poquito al técnico, a John Pérez Bolo, que ayer, recordemos, no se pudo sentar en el banquillo porque está sancionado, tiene que cumplir este y otro partido más de sanción porque le ha metido, pues, tijera, le ha metido un par de partidos, y John Pérez Bolo, que afirmó que, claro, haciendo la primera parte que hacía, el Burgos no puede aspirar a vencer ese tipo de partidos. La primera, hemos estado muy faltos de intensidad, de profundidad, de buscar área contraria, portería contraria, y muy blandos en las estrategias. Perder contra un filial y que te hagan los dos goles de dos balones parados, pues, no es de recibo, y sabíamos que ellos trabajan muy bien la estrategia, pero aún así no podemos perder el partido por dos balones parados, ¿no? La segunda parte creo que hemos tenido más profundidad. ¿Hay fatal en segundo gol? Lo estábamos diciendo ahora mientras escuchábamos. Yo creo que sí. Es decir, se ve que la camiseta de Curro se estira, y que el jugador, los propios comentaristas en televisión lo dijeron, es que se ve que la camiseta de Curro se estira, de que le tiran de la camiseta, pero tampoco hay demasiada protesta, ni Bolo lo comenta nada en la rueda de prensa. Lo que sí es cierto es que es increíble que te meten los dos goles que te meten. Es decir, dos jugadas que se embarullan, dos balones parados que se embarullan, y que al final son ellos siempre los que lo rematan. Entonces, pues bueno, como él dice, si te meten todos los goles de estrategia, un filial, o el que tenía que tener los problemas, eran ellos en su área propia con el tema de la estrategia, un equipo que había encajado 50 goles en 33 partidos. El equipo más goleado de la categoría. Claro, que evidentemente no hay partidos fáciles, que eso es cierto, pero bueno, si un equipo es último después de 33 jornadas, algo ha tenido que hacer mal, ¿no? Entonces, pues bueno, decía Bolo también que tampoco le sorprendió el Villarreal B. Evidentemente, aunque jugara con Nontiveros un poco más entre líneas en lugar de Magda, yo creo que nadie sorprendió. Vamos a escuchar a John Pérez Bolo con esa segunda valoración. No he sorprendido nada, sé los jugadores que tienen, sabemos contra quién nos íbamos a enfrentar, pero te vuelvo a repetir, perdemos por dos balones parados, no por que hayan filtrado algún balón por dentro, que Nontiveros haya dado la vuelta, dos balones parados. No creo que el problema haya sido que hemos estado separados. Para mí, lo que nos ha faltado es intensidad, buscar portería contraria, nos hemos equivocado muchas veces en querer jugar, jugar, tocar en partes del campo que no valen para nada, que no valen para nada, porque encima, si no lo haces bien, corres el riesgo de acabar con el balón en tu portero, con riesgo, y ha pasado varias veces. No hemos tenido profundidad, no hemos buscado la profundidad, no hemos buscado sacar centros, no hemos buscado pisar área. Nosotros no somos un equipo como hemos demostrado la primera parte, tenemos que ser mucho más agresivos hacia portería contraria. A la sensación de que escuchamos el mismo argumentario, que yo entiendo que el técnico tiene que salir ahí a dar la cara, ojo. Al final lo que pasa es siempre lo mismo, es decir, yo he vivido además varios partidos fuera de casa, y al final es que siempre lo mismo, es que al final el equipo reacciona, pero después de que recibe el golpe. Cuando te dan el bofetón, en este caso fueron dos, reaccionas, pero es que le ha pasado más veces. Bueno, ha habido ocasiones que no ha reaccionado, como le pasó en Huesca, como le pasó en Oviedo, y al final, pues bueno, él dice, hemos jugado en zonas estériles en las que luego incluso podríamos perder y tener problemas. Bueno, él decide también el poner a PEN en el lugar, digo, sustituir a PEN por el Bezábal con Atienza, entiendo que para aguantar un poquito y para que el partido... Para hacer el partido un poco más largo. Eso, porque yo creo que le convenía al Burgo, es un partido un poco más largo ante un rival como el Villarreal, que iba a estar con muchas urgencias, con muchas prisas, pero al final, Carlos, si al cuarto ya recibes el primero, pues le parece. En fin, vamos a escuchar un poquito más a John Pérez Bolo hablando de esa falta de tensión al jugar independientemente de que fuera colista el Villarreal B. Y si pensamos que venimos a un estadio como este y con un equipo que encima con su 4-4-2 están bien plantados, no le buscan la profundidad, no le sacan centros, cuando sabemos que últimamente están sufriendo con centros, pues se pone todavía más difícil, aparte de los dos goles en estrategia. Él insiste en eso, ¿no? En los dos goles en estrategia, aunque no te los puede marcar, y tiene razón, ahí tiene razón, hay falta de tensión, yo creo, en los dos goles, y al final, pues, un partido que se te pone tan cuesta arriba, y luego, claro, no está espiado. Sí, dijo que estaba les quemando. Se cae a última hora, tampoco he dado muchas explicaciones, yo creo que no estaba para dar muchas explicaciones, entendemos que tiene una lesión, entiendo que será, no sé, suponemos que una lesión muscular, pero no cuenta con espiado, que al final también, digamos, no sé si el plan B, o por lo menos si tú quieres meter más presencia en área, también, pues, metiéndole, tiene que jugar Ferniño todo el partido. Como él dice, y lo dice, además, en este próximo corte, Ferniño, claro, estuvo un poquito desasistido durante la mayor parte del encuentro. Creo que Fer ha aparecido menos de lo que tiene que aparecer, porque lo acabo con contestar en la anterior pregunta, porque no hemos sido agresivos en ir a área contraria, en buscar centros, si nuestro delantero centro no recibe centros, no recibe pases en profundidad, si no atacamos por tira contraria, es normal que aparezca tampoco, ¿no? Además, vuelvo a repetir, contra un equipo, un 4-4-2, muy bien estructurado, que tapa las líneas interiores, tenemos que jugar por fuera, hacer superioridad por fuera, sacar centros por fuera, buscar la profundidad por fuera, y la primera parte no lo hemos hecho. La segunda parte, hemos mejorado algo, hemos tenido algo más de profundidad, hemos sacado algún centro más, y por eso hemos tenido alguna ocasión más. después del empate, perdón, del gol, casi encontramos el empate con esa jugada de Curro, que se ha ido fuera, pero la pena no haber metido el gol antes. Se vuelve en el 84, que a la postre, lo comentábamos, ¿no? 5 en Liga y 1 en Copa, Ferniño que se pone ahí ya como segundo goleador. Lo que pasa es que es verdad, el equipo cambia, como dice él, el equipo cambia en el segundo tiempo, pero el equipo cambia también, pero porque sale Montiel, y se queda en el banco, o se queda en el vestuario, el Rezabal, evidentemente, que juegue Montiel, a que juegue el Rezabal, yo creo que es una diferencia importante, por lo tanto, el equipo cambia, porque tiene que cambiar, luego en el 2-0, o cambia, o te pasa como ha sucedido en otros partidos, y porque claro, luego ya la propuesta es otra, porque es muy diferente, a que sea Johnny Montiel, el que juegue junto a Tienza, a que sea el Rezabal, entonces evidentemente tiene que cambiar. Vamos a escuchar a John Pérez Bolo con la pregunta del millón, Roberto, ¿cuál es la pregunta del millón? ¿Por qué el Burgos en casa es un equipo, y por qué el Burgos fuera es otro? Yo sé que es la pregunta del millón, porque la repetimos como si fuese el ajo, pero claro, nosotros queremos saber, y al técnico también le encantaría, saber cuál es esa tecla que tiene que tocar. Pues bueno, llevamos toda la temporada así, pero es muy repetitivo, siempre decimos lo mismo, y creo que a todo el mundo le cuesta lo mismo ganar fuera de casa, fuera de casa. Yo creo que hoy teníamos una oportunidad muy buena de dar un golpe encima de la mesa, creo que nos hemos equivocado en la primera parte, y por eso nos vamos de vacío, pero vuelvo a repetir, a todo el mundo le cuesta ganar fuera, no es solo exclusividad del Burgos Club de Fútbol, lo que sí es exclusivo y solo del Burgos Club de Fútbol, es que no ha perdido en casa todavía, eso sí, y eso es lo extraño. Fuera de casa, que podemos mejorar, por supuesto, trabajamos día a día, pero no vamos a repetir todos los días lo mismo. Somos un equipo que no está encontrando el camino fuera de casa, lo mismo que le pasa a muchos equipos. No es extraño eso, lo que sí es extraño, y de alabar, es que el equipo en casa todavía no nos ha ganado, no nos ha ganado nadie. Y como vengo diciendo desde que empezó la temporada, a mí me gusta quedarme con lo bueno, me quedo con eso, que tengo que mejorar fuera de casa, que tenemos que mejorar fuera de casa si trabajamos para ello, pero no lo estamos consiguiendo. No se está consiguiendo, tampoco pudo conseguir el técnico sentarse en el banquillo, lo decíamos antes porque tuvo que verlo en la grada, a ningún entrenador le gusta estar ahí arriba porque no puede ayudar, y es la realidad, por mucho que tengas ahí a tu segundo, que sabes que va a hacer la película y que te va a hacer el trabajo, por supuesto, no le pongo ni un solo ápice, ni ningún lunar al segundo entrenador, a Pablo Lago, pero no lo mismo. Se veron imágenes, además que estaba ahí en una cabina, con otro de los ayudantes, y evidentemente supongo que nervioso, frustrado en algunas ocasiones porque no podía decir o dirigir como él quería, y bueno, él mismo lo dice, pues eso, nervioso y sin poder estar a gusto. Que no gusta estar en la grada, que no. Incómodo, pues no poder estar en el campo y poder ayudar a mis jugadores. si el playoff todavía es posible. A la primera, pues con muchos nervios, incómodo, pues no poder estar en el campo y poder ayudar a mis jugadores. Y la segunda, quedan ocho partidos, llevo toda la temporada repitiendo lo mismo, partido a partido, hoy nos veremos un poco lejos de ese objetivo, hay que ir a ganar el siguiente partido, si ganas el siguiente partido, pues te acercarás, pero es que no voy a mirar lo que va a pasar dentro de ocho partidos, voy a mirar lo que vamos a hacer esta semana para preparar de la mejor forma posible el partido contra el Racing, para intentar ganarlo. Es que no, llevamos también todo el año hablando de lo mismo, si el Burgos mira más allá del siguiente partido, bajo mi punto de vista, nos estaríamos equivocando. Yo voy a mirar el siguiente partido, sacar conclusiones de lo que no nos ha salido bien hoy aquí, y mirar cómo mejorarlo para ganar al Racing. Y al final de temporada, en la jornada 42, veremos hasta dónde hemos sido capaces de llegar, pero no tenemos una bolita y no sabemos lo que va a pasar a primeros de junio. Ojalá estemos lo más arriba posible y podamos disfrutar de algo importante, pero partido a partido, es que llevamos toda la temporada igual. Bueno, pues esto es lo de siempre, ir a fecha corta, el próximo partido es ante el Racing, que ahora mismo tiene 53 puntos, pero tiene que jugar un partido. Contra el Corcón, además, entonces, no sé, en principio es favorito el Racing, el Sardinero contra el Corcón. Bueno, va a ser un partido importante. Siempre estamos hablando de que este puede ser un punto de inflexión, al final van a quedar en ocho, si no eres capaz de ganar al Racing, al final sí es verdad, que igual pierdes un poco más de terreno, como él mismo decía el viernes, el margen de error se te va a reducir muchísimo, pero bueno, yo creo que tiene que dar muchas vueltas todavía esto. Yo estoy convencido de que ocho jornadas son muchísimas jornadas. Esta liga, es que lo decimos siempre, es muy larga, incluso a veces se hace bola, se hace pesada para algunos, hasta para los aficionados, y me apuras, no hay que irse muy lejos, la pasada temporada al Burgos... Bueno, por eso, pero en este caso yo creo que al final, y yo qué sé, como se suele decir, disfrutar del camino y tratar de disfrutar de la oportunidad esta que tiene el equipo, que esperemos que no la pierda. Yo creo que ayer se perdió una buena oportunidad, porque si ayer consigue el Burgos incluso un resultado positivo, aunque no hubiera perdido, aunque hubiera empatado, pues al final es otra cosa y afrontas... Es que al final, es lo que venimos diciendo, es lo que decía Abuelo también en la rueda de prensa, es que al final es lo de siempre, esa montaña rusa de en casa te pega el subidón, luego vas fuera de casa y generalmente llega el Bajor, entonces pues bueno, si ayer, yo sí creo que era una buena oportunidad, porque además yo creo que el rival era el idóneo, aunque es un gran rival, pero que es un rival con unas características a las que yo creo que el Burgos le puede haber metido mano si llega a ser el Burgos que hemos visto en el plantillo. Pero como no lo es, pues siempre tenemos la misma película. ¿Qué le vamos a hacer? Semana de muchas cosas en el Burgos, consejeros, arriba, abajo, hay un partido de la selección femenina española que en cierto modo también le afecta al club, porque se juega mañana martes, Juntas Real de Accionistas, Juntas Real de Accionistas, del tema de Michun, no sé si que sin saber absolutamente nada. Pues me entiendo, me entiendo que esta semana se tiene que empezar o por lo menos entre ellos tendrán que empezar a, no sé si a solucionar, por lo menos a ir dando pasos hacia adelante, ¿no? No sé, muchas cosas, ¿eh? En fin, a nivel deportivo lo que tenemos, el burro es que fuera de casa sigue siendo pues nada, una versión que no nos gusta ver. Hablando de cosas que no gustan ver, lío en Miranda. ¿Qué pasa en Miranda, Roberto Mena? No sé, ayer yo creo que tiene el partido porque tiene ese penalti Carlos Martín con el 1-1 después de haber encajado el 0-1, pero ahí falla y vuelve a cambiar el partido y sí es verdad que de la nada le hacen otros dos goles, pero la dinámica yo creo que es, es peligrosa y al final por lo que yo creo que hemos hablado también otras veces decirlo o lo que se hablaba del Mirandés en otras ocasiones, el Mirandés iba de menos a más porque le costaba, le costaba acoplar piezas, le costaba que el put le encajara porque al final cambia de plantilla casi todas las temporadas, pero en esta ocasión yo creo que ha estado mejor de lo que está. Lissi, si es verdad que después del mercado de invierno hablaba de que se le han venido piezas importantes, de que... el macho Rubén Sánchez del lateral derecho, la lesión de Martón yo creo que también les hizo... Sí, porque era un jugador que ayer antes estaba empezando a enchufar bastante, además un delantero completamente diferente a lo de Carlos Martín, Carlos mucho más móvil, Martón más de remate... que defendieron bien, que empezaron a defender bastante bien, aunque les costó al principio y yo creo que ahora otra vez vuelven a tener problemas defensivos, ayer con cinco atrás, con tres centrales... Tampoco mejoró la cosa, ¿eh? Entonces, el peligro luego es ese, el que se ha hablado siempre de, bueno, hay tanto cedido, evidentemente luego al final ya no es lo mismo, es decir, cuando se están jugando ahora todo y hay mucha gente ahí cedida que sabe que no va a estar probablemente en el mirandés el año que viene y no sé si hay cuesta también el... pues bueno, el dar el do de pecho, el saber que te estás jugando el contrato de la siguiente temporada porque hay muchos jugadores que saben con quién tienen el contrato además la siguiente temporada. Una rueda de prensa de Alesio Lissi, del entrenador italiano del mirandés que por supuesto cuando la situación es complicada solo puede ir hacia un tipo de preguntas. Ya sabes cuáles son, Roberto, las de siempre, ¿no? Primera de ella, ¿qué opina Lissi sobre su continuidad, vamos a decir, o si se siente fuerte para poder seguir dirigiendo al mirandés hacia la permanencia? Yo estoy con muchísima fuerza y el vestuario también. Evidentemente estamos todos decepcionados porque hoy teníamos buenas sensaciones y queríamos puntuar y ganar porque se han notado que hemos salido a ganar y bueno, no se ha conseguido entonces esto te decepciona porque se podía haber hecho. Lío, al final lío porque al final la situación es, pues bueno, de momento tiene 37 puntos también, sigue teniendo un partido de ventaja con respecto a a la zona de descenso. Están en 34 lo que pasa es que claro, juegan al Alcorcón. No sé, en principio el Racing es favorito contra el Alcorcón y el Alcorcón se puede seguir con esos 34 después de esta jornada. Claro, si gana Alcorcón serían 34 también con el Amorevieta, 33 tienen Albacete y Villarreal B, es decir, está ya, el margen de error lo tiene ya justito. Y más que nada luego también pues eso, la dinámica. Yo creo que esa dinámica al final inexperiencia, lo que pasa que bueno, dice Liste que de momento no teme por supuesto. No, no temo. A partir de ahí el fútbol se ha visto de todo, pero yo no lo temo la verdad. Bueno, dice que no lo teme. Bueno, al fin y al cabo en el fútbol pueden pasar muchas cosas. Roberto, ¿tú crees que van a prescindir de él esta semana pregunta uno y pregunta dos? Bueno, me la hago ya a mí, yo creo que no van a prescindir de él esta semana. Es más, voy a ir más lejos, creo que no sería un acierto a corto plazo con las ocho jornadas que quedan por delante estamos hablando de un entrenador que después de lo que comentábamos todo lo que le ha pasado desde el principio de temporada que hizo una primera vuelta bastante saneada con ese mercado invernal yo creo que las piezas que han venido ni siquiera han sido capaces de igualar la calidad de los que estaban antes. Yo creo que ha bajado bastante el nivel ya no solo por las lesiones y lo que decimos y no sé cómo lo ves tú, Robert, yo creo que no se lo van a cargar hablando claro, pero también es exactamente igual de claro que si en la próxima jornada vuelve a perder yo creo que ya solo por situación, por presión. Tiene un calendario más complicado, porque tiene gente, es decir, ahora se tiene que enfrentar a mucha gente que se va a estar, muchos equipos que se van a estar jugando el playoff, creo que va Oviedo este próximo fin de semana, posteriormente recibe al Burgos, bueno, lo que pasa es que no creo que sea lo más opinión, esto es opinión, no creo que sea lo más lógico el cargarte ahora a Lissi. Yo también, no creo como tú. Es un equipo con, además yo creo que es un equipo, si algo tiene, es Caliaza ahí arriba, recupera, que no pudo estar ayer por sanción, a Gabriel Martínez, que es un gran jugador, Ilias, Carlos Martín, incluso Lagumina, no sé, es un equipo con gol que yo creo que, bueno, y de momento no está metido ahí abajo, que eso es decir mucho, es decir, de momento no están puestos de descenso. Vámonos al baloncesto, no he dejado un espacio, yo quería un poco más de tiempo, pero bueno, nos hemos tenido más con la primera parte, no pasa nada. A ver, ¿qué pasa con el Longevidad-San Pablo? Dos prórrogas, ante un equipo que llevaba seis victorias, como es el Cáceres, que no me vale aquello de que casi le ganan al Tizona en otro día, que se le complicó el partido, ¿qué pasa con el Longevidad-San Pablo? Manos encogidas, tensión, vamos a escuchar a Lolo, en breve, pero ¿qué pasa? Al final es lo que, si del Burgos venimos hablando toda la temporada, que en casa muy bien, que fuera les cuesta más, al final yo creo que el Longevidad es que no ha acabado de carburar en toda la temporada, es decir, tiene grandes jugadores, grandes individualidades, pero yo al final lo que no lo veo es como un colectivo, es decir, le... Pero esta plantilla se ha hecho con los jugadores que el entrenador ha querido. Entiendo que sí, entiendo que sí, que él ha tenido, es decir, que él ha tenido voz y voto, digamos, como se puede decir, en elegir esta plantilla, pero yo creo que es que el problema es que no funciona como colectivo, es decir, que al final, yo en partidos que he visto, hay mucha gente que hace la guerra por su cuenta, cuando llega el momento que te la estás jugando, cuando tienes que tirar del equipo, del colectivo, de esa calidad colectiva que tienen todos, pues al final, si no surge la calidad individual, el talento individual, pues el longevidad está perdido y yo creo que al final a Lolo, creo que su crédito se ha agotado. Bueno, vamos a ver, vamos a escuchar a Lolo Encinas que hacía esta valoración nada más termina el partido. La frustración del equipo es total, fallamos cosas que nos mandan un poco abajo, sobre todo porque estamos en qué pasa, por qué no metemos y entonces estamos un poco mal atrás, ¿no? Yo creo que se notó una tensión tremenda en el grupo y lo hemos sacado en la prórroga porque el equipo le echa carácter y le echa un par de pelotas, mal dicho, pero creo que es lo que tienen corazón y garra y por eso han sacado el partido, otra vez. No sé si por corazón y garra o porque la Pornic metió un triple para forzar una prórroga, llamémoslo como queramos, pero no es lógico por mucho que digamos que la liga muy equiparada, muy equilibrada, no es lógico. Este San Pablo el de foro o esta plantilla el de foro no puede ganar por corazón y garra, yo creo, o sea, es mi opinión, tiene que ganar porque es mejor, porque tiene talento, porque tiene calidad, porque en cada posición tiene un jugador diferencial, porque es una plantilla hecha además con mucho dinero, escogiendo lo mejor de lo mejor, entonces no creo que este San Pablo tenga que ganar por corazón y garra, sino que tiene que ganar por argumentos de juego y porque es mejor que el rival. Vamos a escuchar a Lolo Encinas, que además ya subió el tono en la última respuesta que tuvo que dar y él, vamos, en esa rueda de prensa pospartido sigue estando convencido que va a seguir al timón de este barco. A mí me ha ganado en esta liga todas van a valer, hoy sí que te vas con cara de gilipollas, si encima pierdes aquí después de jugar entonces ya has de que una cara tonto, pero igual dentro de unas semanas hostia, que el partido del Cáceres, menos mal que lo sacamos, hay que seguir luchando hasta la 34, porque luego cuando acaba la clasificación nadie se va a acordar cómo fue, nadie se acuerda ya que ganamos 12, que el equipo ganó de seguidos, que fue líder, nadie se acuerda, entonces habrá un tiempo que nadie se acordará cómo ha sido pasada 20 hoy y eso hay que agarrarse, tío, seguir, el final esto es durismo, matar los equipos, hay que aguantar esto, que queremos jugar mejor si es que el primero, por eso estamos jugando con tanto fallo, porque todo el grupo sabe que puede jugar mejor, el entrenador, ya lo sabemos y por eso yo creo que tienen esta tensión, pero, mano, ganar siempre es bueno, malo es perder, perder más a casa que revientas, a mí esto de jugar bien y perder, y jugar mal y ganar, ahora mismo la situación que estamos, te compro ganar, los seis que quedan jugando mal, entonces ya veremos la 34, ya veremos la 34, estaremos atentos a esas noticias si es que las hay en el banquillo, porque parece que hay bastante ya ruido generado, quien no hace ruido y va a su bola, y le va muy bien a su bola, es Altizona, es justo el caso contrario, es decir, yo lo que veo, y es lo que veo en los partidos, es que el Tizona es un colectivo, que el Tizona no tiene, evidentemente no tiene las individualidades que tiene el San Pablo, pero que es un colectivo, y que funciona como un colectivo y que cuando tienen que apretar, apretan todos juntos y todo el mundo aporta su granito de arena y todo el mundo va a una, y al final lo que se ha conseguido ahí, pues yo creo que es eso, que funcione como un equipo, que funcione como que su maquinaria, todas las piezas tengan algo que decir, y bueno, yo creo que esa es la gran diferencia que hay entre uno y otro. Son segundos, vamos a escuchar a Diego Campo. Sobre todo yo estoy muy contento de la conexión de la afición con el equipo, y de tener esa identidad y seguir refrendando esa identidad y que, bueno, que sepamos quiénes somos y que el público venga a disfrutar de lo que somos. Hubiera dicho lo mismo si hubiéramos perdido, porque lo importante es cómo intentas jugar, cómo juegas, cómo te preparas, a veces el rival puede ser mejor que tú, pero debemos estar orgullosos de esto y seguir trabajando para tener esta personalidad. Juegan contra Leima Coruña, miércoles. Ocho y media, miércoles. Primero contra el segundo. Ahí está todo. La historia es que 92-103 se acabó el partido aquí en el plantío, el partido que juega en la primera vuelta. Bueno, no sé, yo creo que muy poca gente se esperaba que Tizona a estas alturas de la temporada estuviera luchando incluso por esa primera plaza, pero bueno, yo creo que es eso, creo que al final es eso, el colectivo, el poder del grupo y el poder de que no hay uno, dos, tres importantes, sino que son todos importantes y al final eso te hace un equipo poderoso. Dos apuntes, hay que hablar de rugby, campeones de la liga regular porque cayó el Braque ante el Covendas, se venció en el Pepe Rojo al Salvador, también de Valladolid. Un lujo tener, yo creo que es el mejor equipo que hay por hoy. Factor cancha para poder jugar también las finales. Y sacarnos la espina contra Braque. Eso es, y en balonmano problemas también. En Menorca, pues a mí esa cancha me parecía, lo voy a decir con toda la franqueza, me parecía bastante asequible para ganar. Al final yo creo que no están encontrando la regularidad, el Usampano no está encontrando la regularidad que necesita y como que se le está haciendo muy largo todo y no sé, yo creo que no están encontrando eso, esa regularidad porque también yo creo que tienen una plantilla de mucha, mucha calidad. Las 10 de la mañana, Roberto Mena, gracias por estar aquí. ¿Lunes que viene vuelves? El lunes que viene aquí estaremos. Venga, pues seguiremos comentando a ver qué tal se nos van las cosas. Buenos días. Gonzalo, técnico, fenómeno, gran trabajo, aquí lo dejamos. Viene ahora, Eneka Moreno, tiene muchas cosas que contar. Hasta ahora. No. ¡Suscríbete al canal!